Música Mañana pasamos y yo voy a tu casa Tomaba ter venda aún así a partir Música 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 Tu ni hijita, tu ni que no mirar, donde muy contenta porque soy yo de ti. Voy a no pasarme, yo voy a tu casa, tu huevo a tu bello, desierto a dormir. Tu ni hijita, tu ni que no mirar, donde muy contenta porque soy yo de ti. Me abrazan, me abrazan los amigos, grandes campanos. Me deja la unceca de radio, que se encabezcan. Te había tan hermosa, cuando todo vino, siendo cantajana, ven contigo, tu hija. Tu ni hijita, tu ni que no mirar, donde muy contenta porque soy yo de ti. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!